¡Suscríbete! Es interesante, o sea, el diseño del personaje Está muy cool, está muy cool La verdad, no sé cómo nos los Irán a dar a ese personaje Yo pienso que nos los van a dar Seguramente va a ser un trofeo Así como fue Gold Pool Que por suerte lo conseguí, bueno, no tanta Suerte porque averí una cantidad Buena de cristales Gastando muchas runas Las cuales yo ahorré Ahorré, ahorré player Y bien, pues, ahí me salió varias veces Cosa que no había pasado, por eso me sorprende Yo solamente veía los screens De mis amigos que ahí ponían Mira, me salió ese personaje Peleaban contra ellos y pum Aparte les daba un cristal Ok, player, ¿qué pasó? Entonces yo vi eso y decía ¿Por qué a mí no me sale? Entraba a las brechas Incluso lo puedes ver en vídeos Nunca me salió ese Platinum Pool Yo decía ¿Qué desgracia? ¿Qué pasa aquí? ¿Lo irán a regalar? No, me lo voy a ganar, me estaba haciendo un montón De preguntas ahí Pero bueno, ahora que no sé si lo habrán arreglado Algo por el estilo, creo que fue lo que Hizo Kabam Pude entrar a las brechas Como lo pudiste ver en el anterior vídeo Y pues a mí me salió varias veces Este rival O sea, la primera vez lo grabé Pero ya las demás veces No lo grabé ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Pero bueno, player, pues Ahora mismo Ahora mismo Quiero leer todo lo que me ha llegado Ahí en el buzón Bien, estamos ahora sí En la pantalla principal Estamos Au Vivo Au Vivo Player Ya no es un flashback Y pues ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Platinum Pool? Vamos a ir aquí A los A los correos Al correo Mejor dicho Al buzón Y como puedes ver Tengo Cinco Cinco de esos Creo que A ver, a ver, a ver Hablemos No me ignores Te dejé ganar Tramposo Aplauso ligero No me he enfrentado otra vez O sea, no he vuelto a entrar No sé cuántos mensajes más habrán Pero De todas maneras Tenemos aquí Cinco mensajes Los cuales vamos a ver No le he abierto Dije Qué raro Me llegaron esos mensajes Voy a hacer un vídeo Acerca de eso Para ver qué onda Veo que solamente Son mensajes No tiene el otro logo En el cual Cuando Cavante Regala algo Te da un premio O cualquier otra cosa Pues es diferente El loguito, ¿no? Aquí solamente son cartas Así que vamos a leer Transmisión entrante Interceptada Creo que Vamos a darle De esta abajo Para arriba O de arriba Para abajo Está abajo Para arriba Porque supongo Que ese fue el orden En el cual Me llegaron los mensajes Entonces Vamos a ver El aplauso ligero ¿Qué dice? Transmisión entrante Interceptada Perdón ¡Ey colega! Buena lucha Es lo que te diría Si me hubiese esforzado Lo más mínimo Pero por desgracia Para ti Y tu desproporcionado Ego Solo estaba Usando el 1% De mi verdadero poder La próxima vez Que volvamos A encontrarnos Las cosas serán Muy distintas Y verás exactamente La amenaza Que representa Platinum pull Platinum pull Platinum pull Le decía yo Vigila tus espaldas Paz Plat pull Ok Ese fue el primer mensaje Solamente Nos está mostrando El 1% De su poder Quien sabe Más adelante Lo tengamos En una supermisión Parece Parece Aunque tú sabes Cómo es este personaje Es bien chistoso Y solo habla Por hablar Ok Tramposo Segundo mensaje Hola Figura Dice Bueno 5 contra 1 Supose que Recurrirías A tus jugarretas Habituales Así que Ni me esforcé Siquiera Si pudiese divertirme En 5 En 5 Dice Dividirme Ah ¿Por qué dije divertirme? Es que lo tengo muy lejos Dividirme en 5 Te proporcionaría La justa lucha Que parece que Nunca te interesa Librar Eres bueno Pero yo soy Mejor Me gusta la imagen En la que se está Ahí apuntando El mismo Nos vemos de nuevo En las visuras Colega Besitos y abrazos Platte Me encanta Este personaje Me encanta Es un loco Transmisión entrante Ahora sí Te dejé ganar Vamos a darle a este A ver qué nos dice Transmisión entrante Interceptada ¿Qué pasa cerebrito? Apuesto a que Esta No fue Ni Ni parecida A la animada Lucha de antes Vi como tú y tus personajes Sudaba y hice la gota gorda Nada más Verme llegar Y no te culpo Soy demasiado Tanto que necesitarías Hacerme pedacitos Para poder lidiar conmigo En esta ocasión Te he dejado ganar Así que No vayas a pensar Que ya estás a la altura Besos Platte Ok Muy bien En todas le gané Creo que debería haberme Dejado ganar en alguna Para ver si Pasaba algo ¿No? No me ignores ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Aspirante Está bien Vale Tienes razón He sido un maleducado Pero no puedes culparme Por tratar de parecer Un tipo duro En un lugar como este ¿No crees? Para hacerte sincero Me siento Súper aburrido Y Súper Solo en el modo emboscada y me gustaría tener algún compañero parece que tú podrías encajar así que dejemos las bromas aparte y pásate a saludar estaré esperando noticias tuyas atentamente platpo ok ese mensaje fue un poco más interesante vamos a ir al último mensaje hablemos supongo que hay más porque me he enfrentado entre platpo las veces que has visto ahí que han sido 5 creo no sé si habrá más mensajes yo pienso que sí así que voy a estar viendo eso a medida que voy haciendo las brechas la fisura no recuerdo muy bien transmisión entrante interceptada muy bien aspirante has demostrado que lo que vales que lo vales a pesar de tu comportamiento siento que nosotros dos podríamos tener un futuro juntos como lo oyes pero esta es una oferta por tiempo limitado ojo ojo con eso admite que soy mejor luchador que tú y consideraré ser tu amigo y a diferencia de este aficionado fraudulento de goldpool ojo conmigo no necesitarás un riñón y parte del otro para añadirme a tu lista ay dios o sea era lo que te decía yo gasté mucho te dije te dije gasté demasiado para poder conseguir a goldpool esta referencia o sea conmigo no necesitarás un riñón y parte del otro o sea se refiere oye a ver yo sé que ya te diste cuenta ¿no? a los flyers que gastaron ahí un montón para poder conseguir a goldpool y pues él dice que no vas a necesitar eso para añadirme a tu lista dame un toque cuando recibas esto plat no sé cómo diablos darte el toque quién sabe si nos embosca más podemos ganarlo o puede ser que más adelante en una misión pero me quedé pensando en esto ¿dónde estás? peticiones ¿dónde es buzón? leídos ok acá está me quedé pensando mucho en esto dame un toque cuando recibas esto ¿por qué? o sea ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ok yo voy a seguir haciendo las brechas más tardecito porque ahora mismo ya como que me cansé me cansé mucho de estar jugando las brechas muchas brechas porque fueron demasiadas y obviamente tú no te vas a dar cuenta del tiempo porque pues ahí está cortadito no, no, no no está todo subido o sea todas las peleas bien player bien déjame en la caja de comentarios dime tú ¿qué piensas acerca de platin pool? de plat pool como dice aquí yo pienso que quizás tú ya has jugado todo ya has gastado todas tus entradas y quizás has recibido más mensajes no sé si tendrás a plat pool porque ahí hace tiempo hace no sé cuántos días atrás en mi alianza obviamente ahí en el grupo de whatsapp pues subieron perdón se me lengua la traga subieron ¿cómo se le dice esto? y ¿subieron información? no subieron una imagen ¿qué estoy pensando? subieron una imagen de platin pool platin on pool como que si ya lo tuviese ¿no? como si ya lo tuviese incluso mi novia me mandó esa imagen también a ver si me estoy acordando y pues según lo hayan conseguido según decían que te tienes que dejar ganar para conseguirlo o sea bla 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 cuida charla imagen hecha y bien player no sé no sé no sé no sé no sé en el vídeo lo hemos visto obviamente cuando sacaron la filtración o triux para los personajes que íbamos a tener este mes obviamente no me acuerdo ¿cuáles eran los nuevos? Black Widow sí Black Widow la del origen origen letal creo que se llama y pues también Capitán América soviético o sea Red Guardian subieron a esos dos y aparte a Platinpool con sus superataques y todo ya lo vimos aquí en el vídeo pero pues ya habían mostrado su información o sea sus habilidades y creo que solamente lo único que hicieron fue sacarle un screen a esa parte del vídeo pues y mandarlo como imagen y decir mira me gané a Platinpool muy bien player si tienes más información al respecto acerca de Platinpool o Platpool o Platinpool como quieras llamarle pues déjalo ahí en la caja de comentarios todos queremos saber si el vídeo te ha gustado si el vídeo te ha entretenido un poquito pues dame un buen like y compártelo con tus amigos suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte de ningún vídeo que suba síganme en mis redes sociales para estar más en contacto además por cada pregunta si quiero saber qué es lo que piensas los links estarán en la descripción eso es todo soy Vite González y nos vemos si te suscribes al canal conseguirás un Platpool vamos que estás esperando suscríbete oh chua